Le comentaba yo a Chavo que ella me nació con un labio leporino y para la dar hendigo. Y ahorita ella lleva lo que es su boquita de aquí y para darle adentro. Entonces ahorita... Dos cirugías. ¿Vale? Dos cirugías o en una le hicieron la... A ver, decimos buenos días. Buenos días, estoy en Sombrete Zacatecas, México. Estoy en el barrio de la Jasso, sobre la González Ortega. Y ha venido el médico a checar a esta niña. Vea. Perla Estrella, ¿cómo se llama? Perla Estrella, ve a la niña como anda malita de sus cachetitos. ¿Qué se puede hacer de máster? Revisarla primero. La van a checar. ¿Me prestan una cuchara para revisarle su boquita? La van a... La niña... Ay, no. ¿Qué tienes, hermosa? Espérese, mija. Bueno, pues estoy en Sombrete Zacatecas, México. Sombrete Zacatecas, México. La niña que está mala de sus... ¿Tiene el aseo con el labio deporino? Labio paladar hendido. Labio paladar hendido. Ya corrió la niña. Bueno, pues estamos llevándole esta imagen desde Sombrete Zacatecas, México. Le digo, ahí el día ayer me buscaban. La niña trae su cachete muy inflado, muy inflamado. La dolencia. Buenos días a todos. Cinco de mayo. Aquí la va a checar el doctor. ¿Cuál es el cachete que le da en la piel, verdad? No, mami, no. Sí. Ya no. Bueno, pues aquí están batallando con la pequeña. Buenos días, saludos. Yolanda Salazar. Y de aquí nos mandaban a Fresnillo. Y nos dijo la autora que ya trae todos sus molares mal, verdad? Y esta trae la infección y todo. Y que le van a arreglar por dentro todo su venta. Y si nos salen 22. ¿Le dijeron que le van a quitar piezas? Sí. Sí. Le van a quitar todo. Y después le van a poner truque y corona, no sé qué. Ajá. Ahí tenemos la hoja, lo que nos hizo el presupuesto. Ajá. Que nos cobran todo eso. Y ahorita pues sí la traemos bien. Ahorita lo que necesita es un antibiótico y algo para el dolor. Eso se lo podemos conseguir sin ningún problema. Y a lo demás, pues sí, necesita ser valorada por un odontopediatra. Ajá. Antibiótico y analgésico, ahorita. ¿Ustedes lo van a...? Sí, ahorita lo conseguimos. Ahorita nada más tendría que ir ahí a la base más tarde. Ahí se lo dejamos en el radio. Si no nos encuentran nosotros, ahí se lo dejamos. Y ahí le dejamos cómo se lo va a dar. ¿Cuántos kilos pesa? Este... Ahorita no le he pesado. Necesitamos que lo apese. Ajá. Para saber cuánto le va a dar. ¿Sí? Sí, trae su muy inflamado su... Sí, sí. Su cachete, mire paisas. Está muy inflamado. Su cachete y la encía. Y su encía. ¿Le está dando usted algún antibiótico? Lo que me dieron fue... ¿Cómo se llama? Para acetamol. Ajá. Y ibuprofeno. ¿Sí tiene que la inyecta? Y... Sería lo ideal inyectarla. Bueno, vemos ahí y le conseguimos el medicamento. Eh, sí. Nada más necesito saber cuánto pesa para saber cuánto le va a dar. Sí, sí, le voy. Y pues nosotros lo que pedimos es para eso, ¿verdad? Pues la ayuda, el presupuesto que nos hace es de 22. Ajá. ¿Algún número, señora, que usted tenga para los paisanos que deseen apoyarle aquí para el medicamento o para lo que se pueda de su niña? Sí, es cuatro noventa y tres, cuatro treinta y tres, perdón, ciento tres, cero nueve setenta y seis. Bueno, paisas, yo les estoy pasando el número directamente de ella para quien quiera apoyarle, pues le apoyen directamente. Dice que la cirugía le sale alrededor de 22 mil pesos, pero ¿ustedes están haciendo alguna actividad, rifas, qué sé yo, para apuntar dinero? Este, no, empezamos a... Pues le hablamos así a familiares, ¿verdad? Ajá. Pues no hemos tenido... ¿Se han negado los familiares a apoyarle? Sí. Benditos a mi padre Dios. Bueno, aquí está. ¿Me puede repetir nuevamente el número, señora, por donde le puedan la gente, los paisanos que deseen apoyarle? Eh, le hablen directamente a usted, a Chago Ramón, no, a usted. ¿Qué número tiene? Es cuatro treinta y tres, ciento tres, cero nueve setenta y seis. Bueno, paisas, yo le estoy llevando este caso más, de esta pequeñita que tiene paladar hendido. Eh, ya la checó el doctor, yo te agradezco enormemente, médico, enormemente, vea, el médico acá también a, a paramédico, les agradezco el trabajo, que vengan a valorarla hasta su casa sin ningún costo, eh, le van a dar... Es importante que siga las recomendaciones, primeramente, para que la puedan tratar, ¿no, médico? O tú dime. Así como está inflamada y infectada, no le van a hacer nada. Necesitamos quitarle la inflamación y quitarle la infección y ya después van a, va a ser mejor valoradas. Tienen que tomarle radiografías y tienen que tomarle un perfil y ya después decidir qué es lo que van a hacer con ellas, pero el odontopediatra es el bueno ahí. Pero mientras, tiene que, que, bajarle la, la, la inflamación que trae. Tengo unas radiografías que le sacaron ahí al premillo para la doctora que... Pues ahí tiene, paisanos, yo ya les pasé el número, ya, yo lo he dicho siempre, Chago Ramos no es el que ayuda, son ustedes a través de esta página, yo le llevo los casos en vivo y pues créanme lo que la niña, pues si trae bastante inflamado su, su encía como su cachete, ya se han dado algunas recomendaciones, vean, vean el sufrimiento de la niña. Ya que ya se vaya, les dice, ya se vaya, les dice al doctor, que ya se vaya. Nuevamente el número señora, por favor. Es 433-103-0976. Ahí tiene, paisanos, la niña se llama... Perla Estrella Domínguez Velasco. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir cuatro añitos. Y ya quiere que nos vayamos, ya nos vamos, ya, arránquele, le arrancamos ya, mija. Venga, bueno paisanos, pues aquí estoy en el barrio, esto es el barrio de la... Este, pues... González Ortega, ¿no? Ajá, la González Ortega. González Ortega, rumbo a la Escuela Secundaria Técnica número 8, es en un callejóncito muy estrecho, frente a donde vive la Vispita. Aquí está, buenos días, buenos días, yo sigo llevándoles. Gracias. Gracias.